Los socios y yo estamos impresionados con el trabajo que hiciste para el Acuerdo de Adquisiciones en la Ciudad de México, en convertirte en Socia Junior. ¿En serio? La firma me hizo Socia Junior. Estoy tan feliz por tu promoción. Gracias, mami. Tienes que decirle a tus hijas. Tengo que hacer esto a mi manera. Déjame llevarte al aeropuerto. Es mi último deseo que todas mis posesiones sean para Esperanza. ¿Yo? ¿Ella? Con una condición. Que acepte vivir en mi casa de Sisters por un periodo no menor a un año. Si Esperanza no cumple con mis deseos, la casa y todo en ella se venderán. ¿Qué? No creas que no te mereces esto, ¿ok? Es solo un año, no es para siempre. Entonces, ¿es una cita? Lo es. Solo toma un poco de tiempo para ti. Debemos dividir en partes iguales. Probablemente. ¡Ay! ¿Probablemente? No. No he sido más que amable contigo desde que llegué aquí con las dos. No he sabido de ti en un tiempo. Quería saber si todo estaba bien y saber cuándo volverás. Tienes la mínima idea de cuánto vales a casa porque es mucho más que la nuestra y eso no está bien. Deja de estresarte. Podrías abrir tu propia panadería. Cubana-americana. Encontrando el amor en Sisters.